Ya se lo saben, chavos. Tienen 10 segundos para contar el chiste. Si se pasan del tiempo, ¡ay, pastreazo! Primera categoría, chistes de escuela. ¡Ay, qué bonito! Venga, holgazana, empiésale. De escuela, escuela. Ok, le dice una maestra, otra maestra, fíjate que soy muy saludable. Le dice, ah, come sano, etc. Dice, no, todo el mundo me saluda. ¡Ah! ¡Ay, estuvo a punto! Maestra, maestra, me asaltaron. ¿Y qué te robaron? ¡La tarea! ¡Eh! ¡Qué bonito, muy bonito! ¿Va a contar yo? ¿Va a contar yo? Venga. Venga, el chavo. Dice, Pepito, dime una palabra que empiece con D. D, D, D. Con D. Y le dice, ayer. Ayer no empieza con D. Ayer fue domingo. ¡Ah! ¡Quítate! Está muy bien. Vamos, la tira. Venga, Pepito, corriendo con la maestra y le dice a la maestra, ¿cómo te imaginas? La escuela perfecta. Cerrada, maestra, cerrada. ¡Ah! Ahí se le debe dar un pastelazo porque en la educación, con la educación... A ver, Salim. A ver, Salim. Mamá, mamá, en la escuela me dicen distraído. Ay, Pedrito, tú cállate la de allá enfrente. ¡Ay, qué hermosura de chiste! ¿Cambiamos de categoría? Ahora vamos con la... ¡Adivinanzas! 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 ¡Venga, Olga Zana! ¡Adivinanzas! ¡Adivinanzas! ¡Esa es muy viejita! ¿Por qué los elefantes usan calcetines verdes? ¿Por qué? Para confundirse con la maleza. ¿Y por qué los usan azules? ¿Por qué? Porque los verdes los están lavando. ¡Ay, Dios mío! Esta ciencia, esta ciencia más larga, se parece larga. ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Adivinanzas! Soy ave y soy llana, pero no soy un pájaro. ¡Soy la ave llana! ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Nasla! 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 ¡Muy rapidita la NASA! ¡Muy bien! ¡Venga, Chevo! A ver, ¿qué hace Batman en el aeropuerto? ¿Qué? ¿Qué? ¡Paticuana! ¡Paticuana! ¡Muy bien! ¡A ver! Oigan, ¿en qué se parece una bomba a un foco? ¿Qué tipo de bomba? En que la bomba explota y estalla. ¿Y el foco? Está allá. ¡Ah! ¡Que se regrese! ¡Que se regrese! ¡Que se regrese! ¡A ver, Salim! ¡Salim! En la mano de una dama estoy metido. Unas veces estirado y otras veces encogido. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡El abanico! ¡Ah! ¿Qué te gusta? De chistes de mascotas. ¿De mascotas? Ok, les dije a mi marido, y si cuchiplancheamos como perros, me dijo, órale, y me amarró en el patio. ¡No, madre! A ver, Nascita. ¡Mascotas! Había un perro que se llamaba Pegamento, se cayó y se pegó. ¡Ah! Está muy bonito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Todo es bonito. A ver. Este... Este era un perro que se llamaba Peraza. Este era un perro Pedigree. No, es cierto. Era un perro Cocker. Era un Cocker. ¿Y qué pasó? Este es un perro que se llamaba. Hablando de chistes de... De mascotas. Pero ¿sabes una cosa? Ya bailó, porque fíjate, una, dos, y... ¡Ah, no! Todavía pregunta, hombre. Todavía pregunta. Ahí está. Ya le... A ver. Chistes de mascotas. De mascotas. De mascotas. No se te olvide, ¿eh? Un señor saca a pasear a su perro al parque, a que haga del baño. Sí. Regresa, y no hace, y regresa a la casa, y cuando entra a la sala, se orina. Y le dice, perro Cochero, ¿ya te hiciste del baño? Y le dice, no, hay por poquito más. Y luego, en el parque. ¡Córrele, córrele! Le salvó. Estuvo medio mamilón, pero bueno. Seguimos. A ver. Ahora vamos. Fíjese muy bien, señor Stale. Con chistes de deportes. De deportes. Es un señor que juega fútbol y va a su práctica, llega a su casa y dice, viaja, viaja, voy al campeonato de Chile. Dice, no, mi amor, no vayas, vas a perder. ¡Cíntate, quítate! ¡Cíntate, quítate, quítate! ¡Cíntate, quítate! ¡Ay, uno la salva, uno la salva! Espérate. No, no andes ahí haciendo trampa, Paul. No, no te preocupes, no empieces a correr el tiempo hasta que ponga tu cara. Ok, venga, ¿qué le dijo un beisbolista con una chava que estaba saliendo? ¿Qué? ¡Por favor, no me mates! Oye, Natalia, muy bien, eh. Natalia, muy bien. Estamos haciendo chistes de deportes. Sí, pero yo tengo una pregunta, tengo una pregunta. ¿Por qué es imposible hablar con un DJ? ¿Por qué? Porque siempre te cambia el tema. ¿Qué tiene que ver con el DJ? Es que este DJ, obviamente, practicaba fútbol. Este platanito. Ok, ¿qué se parece un beisbolista a una cancha? ¿Pero de qué equipo sería? De beisbolista a un beisbolista. Los diablos, los diablos a una cancha. ¿Seguimos ahora? A ver, campeón. Es de deporte. Están jugando unos niños fútbol en el patio de una casa. ¿A qué equipo le iban? Y sale otro niño gangoso corriendo y le dice, ¡Juego, juego! Y le dice, no, no juegues, estamos completos. ¡No, juego, que estoy quemando la casa! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!